Bueno Pero de hecho que hoy chicos estamos de vuelta con un Super gameplay de mis residentes para el canal El día de hoy, pero bueno chicos, el día de hoy Lo que les traigo es una épica Partida, bueno, varias partidas De hecho traigo más que todo clips En este caso pues de Jugando con control total, ¿no? De hecho ayer estaba en directo, bueno Ayer y entre hoy en la madrugada Y pues mis suscriptores me empezaron A spamear, juega con control Total, ¿no? Porque primero me dijeron que jugar En defecto, pero yo dije, no, que para eso jugar en defecto Pero cuando me dijeron que jugar en control Total me animé a usar Esta configuración, la verdad lo sentí Como un reto y pues de hecho es la Primera vez que juego partidas completas Usando esta configuración, ¿no? Ustedes saben de que yo he usado esta configuración Antes, pero como que en salas privadas Como que, como por molestar, ¿no? Pero es la primera vez que uso control Total, primero que todo en un iPad Segundo pues en clasificatoria Y pues mucho más en partidas completas ¿No? Así que pues bueno, ya saben, reventar Ese botón de me gustas, espero de que te guste Este video, si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas al canal Y coméntame del 1 al 10 Como me va usando esta configuración De control total Yo me autocalificaría más o menos un 6 O un 7, la verdad es que Bueno, yo creo que un 6, no un 7 es muy alto Un 6 porque, o sea, no me va tan mal Pero tampoco me va tan bien ¿No? Así como que Ahí más o menos me defiendo, ¿no? Así como que Ahí más o menos no paso tanta pena Como pues normalmente pasara, ¿no? Así que pues bueno, ya saben Reventar ese botón de me gustas Y espero que disfruten del siguiente video Lamentablemente caí en dos pisos porque me tiré mal Como siempre ¿Quién me acompaña? No, ya vas a empezar No No Ay, caí bugueado No, socio No, socio No, socio No, no, socio, ¿quién me salva? Sálvame, matón Eso, matón, te amo Pero, ¿qué pasa? Que no nos vemos aquí, broder Venga, venga, venga Ahí están, ahí están, están saliendo Buenísimo, bueno, bueno Guardián se ha retojado Guardián se ha retojado 150 Buena Está en el fondo, Cristo, está en el fondo, está en el fondo Se van, se van, se van Mano, pase por mí Yo intento cubrirlo por este lado Dale, mano, pase Pase, pase Piso, piso Rusheo masivo, pa ¿Para qué más? Son dos nomás Y es un rusheo masivo fijo Que no quiero encontrar minas Bueno, ya lo pararon Creo que lo pararon Lo pararon, lo pararon Lo pararon Ya nos vamos a subir Bueno, ¿qué vamos a hacer? Buena granada Si lo tumba me avisa Subimos de una No, nada Bueno, usted me dirá Si subimos Ya, tú te cojo Ya, güemme, pa Puro nos, cojo Bueno, nos devolvemos, pa ¿Usted se siente capacitado para subir? Como quiera Sí, yo lo sigo, papi No puso minas ese vato, güey No puso minas ¿Qué va a ganar el secador? Me seco, pero no pasa nada Yo escuché minas Mira, lo que te dije Buena, buena ¿No lo escucharon o qué? Pongo pared de hielo Y nos cubrimos detrás de la pared de hielo Y nos metemos a la caja Dale Ay, es una mentira Ay, es una mentira en la pared de hielo Es que le pegué a la pared de hielo Uy, me encantó, me encantó Mano, está un tiro Está un tiro, está un tiro No, Pablo No, párenme, párenme, párenme Párenme, párenme Párenme, que está un tiro Viene, viene rucheando un tiro Está tiro, está tiración Control total, papi Uf, socio Corazón, amigo Uf, socio Tavo fogoso Ay, mil cien Y eso que ya hace rato le estaba intentando pegar Y me pegaba siempre en las paredes de hielo ¿Llegaron? No llegaron, no llegaron, no llegaron No llegaron, no llegaron Y este maricar reiniciando, socio No llegaron Pablo, Pablo Ay, bueno, no correa Bueno, no llegaron Piso pa' otro Vale Piso pa' otro Bien, parece como si estuviera jugando normal De nada, decir que es mentira que está jugando Uy, yo ahorita le vi un tiro Que yo creí que es tan preciso ¿Mataste al último? No, no, no Yo lo escuché, yo lo escuché Que culló por acá Vamos para zona Venga, venga conmigo La auxilia control total Que rico Mataron al lado de la derecha de la cama Y un chaleco al 3 No, me mataron Uf, este vale lento El cabecero, pa' Cuidado que tiene clave, tiene clave Bueno, un arma Que yo tengo una pistola Tuvió uno Ay, velo, está agresiva Justamente cuando dejé de apuntar, hermano Dale, rusia, gente de frente Rusia, gente de frente Que yo res... Tumbado, tumbado Tumbado, tumbado, tumbado Ahí tenemos uno atrás Ven, tenemos uno atrás De la casa donde nosotros venimos No, no, no Ah, pique bot No, aquí Uy, gracias Piso Piso No, 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 no No, 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 no Estoy jugando la espalda No, no, no Estoy jugando la espalda ¿Dónde le estás dando piso? Piso para otro Ahí va un dino a pararlo Agarra quemadito al dino Está ahí, está ahí, ahí Está ahí Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos No, no Contró Totalmente Unos cabeceros y unos bombas Red Aquí uno Vamos a poner W Debajo del túnel Le da una espalda Vamos a uno A dos Hay perro, no le voy a dar hambre por las kills Uy, acá hay más gente, güey Me da un tiro, ¿qué es esto? Me da un tiro a la cabeza 150 Digo que me lo dejen y ese marecaer y la p... ¿Ah, chinga, lo tiró a ustedes o qué? No, papi, no, pues guau, que hijo de madre 10 likes Uy, marica, están aquí afuera todos Lickes a uno, lleguen, lleguen atrás Queda uno, queda uno, queda uno Gente arriba Gente arriba Se tiró Arriba Ahí la va a parar No, mierda No, mierda No, mierda Me metí un culo de escopetazo en la cabeza y no me contó No me contó como No me contó que lo maté, es una mentira Hay gente en la otra Lo tumbó Lo voy a espallar, lo voy a espallar Ya pillé a uno Yo le metí de 63 a uno pero me desapareció el mapa por lejanía No me espare con esa menor que si no sabe usar esa Ahí lo tumbé ¿Dónde está el otro, Cristo? Uh, mano, 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 colócame el pari No, curate, curate, que sigue adelante Tú, yo curate, curate No, y si están dos, están dos aquí Reládate que ya te voy a defender Me metí en un paro ¿Qué? Piso para ese, piso para el de la derecha Piso para uno a la izquierda Bueno Ay, gonorrea, más gente al fondo No te va a atravesar, es, Cristico ¿Cómo te me va a atravesar? Yo lo tenía apuntado a la cabeza Ya, yo me encargo el de la garita No, pero el de la garita, no, el de la garita Estoy para el de la garita, quiero rushear al de la garita Quiero rushear al de la garita Quiero rushearle para, no le quiero meter preciso No le quiero meter preciso Quiero meterle contra el total ¿Cómo me da? Lo voy ahí, está asomando pero Va a meter contra el total Ah, bueno, pa Están en la punta, en la punta están mal. Ay, no te me atraveses, no te me atraveses. Eri, Eri, no te hagas por ese lado. Ay, no, me alza. Perdón, bro, porque me estamos metiendo el chilón. No tenía apuntado, socio. Piso, le di piso 1. Piso para 1. Esperemos los aquí, no son. Oh, marica, se atrapa por arriba, por arriba. Oh, marica, va arriba, oh, marica, va arriba, oh, marica, va arriba. Se cayó. El de arriba lo tengo un tiro. El de arriba lo tengo un tiro, el de arriba lo tengo un tiro. mataste al de arriba, uy el de arriba lo tenia un tiro cristo te lo juro si le mando me lo alla de frente cuide si ven 3 te like bueno, dale dale, falta uno, falta uno, tambien quiero meterle el control pero no hay pedo, vamos a ver ay velo, aqui le puedo meter un cule preciso pero no no, 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 vamole esta bajo el puente esta bajo el puente creo que ya esta arriba esperamos, esperamos, esperamos cristo ay ese marica esta por alla yo me la voy a mostrar, venga, venga, venga bueno pila buena, solo control total muchachos aguanta el control total la banda de los menores todo bien muchachos que buena partida, que buena partida tengo 12 de pila, bro yo tengo cero de energia corporal, brother adiós 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 i adiós adiós Gracias por ver el video.